Esta vez si le diré que soy enamorado De su tierna mirada que es mi sueño anhelado Una rosa llevaré que me ayuda a lograrlo ¿Cuánto puedo vivir si no estoy a su lado? Ya no lo pensaré, ahora se lo diré, estoy ilusionado Quiero tener su amor, vivirlo con pasión, estoy enamorado Música Su mano tomaré y besaré sus labios Me corresponderá un sueño realizado Oye nena escúchame, ya no puedo ocultarlo Acepta este amor que me ha despertado Ya no lo pensaré, ahora se lo diré, estoy ilusionado Quiero tener su amor, vivirlo con pasión, estoy enamorado Yo estoy enamorado Yo estoy enamorado Oye nena escúchame en mis maestros Obsdio